El Ministerio de Transporte hizo un llamado de atención a seis municipios del departamento, entre ellos Bello, por no haber presentado proyecto para el desembolso de recursos. El secretario de Infraestructura, Juan Manuel Espinal, desmiente dicha información y asegura que el municipio sí realizó un proyecto de vías terciarias. Es una gran imprecisión, muy grande. Resulta que desde diciembre de 2012 se asignaron recursos al municipio de Bello, muy favorablemente con respecto al resto del país, del orden de seis mil millones. Fueron exactamente cinco mil ochocientos millones de pesos para cuatro vías terciarias. Se adelantó con el Instituto Nacional de Vías, con un ingeniero contratista, todo el proceso de conformación de los presupuestos. Una vez estuvo listo este proceso, en el mes de abril, vino el señor subdirector de la red terciaria férrea, el doctor Gabriel Esper, que aprobó una serie de presupuestos, pero resulta que eran unos presupuestos tipo para vías terciarias destapadas. Y resulta que todo el trabajo de más de un mes, adelantado con respecto a las necesidades de la vía a la banca, las cambiaron y la pusieron como que fuese cualquier vía terciaria destapada. En ese orden de día se elaboró un nuevo presupuesto, se envió a Bogotá, el municipio estuvo prestado a todas las fichas y aclaraciones, especificaciones que había necesidad de complementar. Después de Bogotá lo remitieron de nuevo a la territoria de Antioquia y en este momento, tan solo el día de ayer, 4 de julio, después de que estábamos listos, desde el mes de abril, se vino a aprobar ese presupuesto para proceder al proceso solicitatorio hoy. El alcalde Carlos Muñoz afirmó que la ministra de Transporte Cecilia Álvarez no tenía la información correcta y a tiempo acerca del proyecto que presentó el municipio de Bello. Por fortuna el municipio de Bello tiene la tranquilidad que presentó a tiempo y en los debidos términos toda la información requerida para el proyecto de vías terciarias que asciende a 5.800 millones de pesos y que el Ministerio del Transporte delegó en la territorial de Antioquia, en el Instituto de Vías, para que de acá se nos dé la autorización. Corresponde y creo que es así que la ministra tenía una mala información porque como habían cambiado algunos términos, de pronto Bello estaba pendiente de algún otro requisito. Dentro del proyecto serán intervenidas vías como la Banca, la Meneses, la Montañita y la Vía Corrales. No solamente con recursos del Ministerio del Transporte o del Instituto Nacional de Vías están siendo atendidas, sino que también desde el municipio de Bello, con recursos propios, estamos atendiendo.